En Guatemala, a esos conductores se les conoce como los ángeles guardianes. Su misión es llevar a sus clientes que están bajo los efectos del alcohol hasta sus hogares. Básicamente es un servicio de pilotos en el cual conducimos el auto, el carro o el coche. Aquellas personas que no deberían estar manejando porque han ingerido bebidas alcohólicas. Para don Manolo, un mexicano radicado en Guatemala desde hace 7 años y un cliente frecuente de Ángel Guardián, este servicio no solo lo lleva a él y a sus bienes sanos y salvos, sino que el piloto es un agente bomberil, lo que le da mayor confiabilidad. Usualmente uno no planea necesariamente con tanta anticipación que vas a salir, que te vas a pasar de tragos, sino que a veces es en el momento. Yo sé que le puse las llaves de mi carro y mi carro a alguien confiable y alguien que sabría qué hacer si algo sucediera mal. Estadísticas oficiales indican que los viernes y los fines de semana se registran al menos 30 accidentes de tránsito en el país, de los cuales más del 80% de ellos es causado por personas que conducen en estado de ebriedad. A pesar de ello, solicitar este servicio sigue siendo tabú entre la juventud principalmente. Pagar por un servicio creo que sale mucho más. No deja de ser uno menos hombre o menos macho por pagar un servicio, sino que uno tiene que ser más consciente. El servicio de estos ángeles guardianes funciona a las 24 horas del día, por lo que salir de fiesta y regresar a casa sano y salvo está al alcance de tan solo 40 dólares. En Guatemala, Lisa María Lou, Noticieros Televisa.